En promedio al año, el Estado peruano gasta alrededor de 3 mil millones de soles en las famosas consultorías, es decir, servicios de asesoramiento que brindan empresas o personas naturales a ministerios u otros organismos del Estado. Las consultorías, en el 90% de los casos, son favores personales, son asignaciones a amigos, a colegas, a correlacionarios, en fin, son trabajos muy bien pagados, sin ninguna justificación que se entregan a ciertos amigos, y eso me parece que es inaceptable. Por ello, el Contralor General de la República, Nelson Schack, anunció que se realizarán operativos de control y fiscalización sobre estas actividades, y sobre todo, si es que el trabajo realizado tuvo algún beneficio real. Otro gran megaoperativo que vamos a desarrollar es el tema de las consultorías. Hay más de 3 mil millones de soles que se gastan en el Estado peruano anualmente, gran parte de ello en el gobierno nacional, gran parte de ello en el Poder Ejecutivo, y vamos a mirar qué es lo que está pasando con el desarrollo de esas consultorías. Si las consultorías que se contratan realmente son necesarias, si están adecuadamente contratadas, si, como yo decía en mi discurso, los entregables, que muchas veces son de un par de hojas, realmente valen los miles de soles por los que se pagan. Estas consultorías ganaron especial notoriedad durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, que gastó 114 millones 600 mil soles solo en dos meses en consultoría. Un gasto que superó en 20% respecto al mismo periodo en el año anterior. Así lo recordó el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Es decir, cualquier funcionario del Ministerio de Educación puede contratar una consultoría de muchos miles de soles y nadie sabe para qué, y nadie sabe dónde están las consultorías, qué archivo existe sobre ellas, qué beneficios han traído al país o al sector, y todo eso era sospechoso hace mucho tiempo. El ex parlamentario indicó que el Congreso debe de trabajar en una norma que establezca límites para los funcionarios a la hora de solicitar una consultoría. Yo creo que hay que hacer una resolución total y hacer una ley que te permitan, bajo supervisión y necesidad pública, contratar a consultorías, y que esas consultorías tengan el visto bueno del propio ministro o de la Contraloría o alguna entidad que pueda fiscalizar y establecer la necesidad de una consultoría. Este megaoperativo de control, anunciado por Nelson Schack, investigará las consultorías realizadas desde el gobierno de Martín Vizcarra hasta el actual gobierno de Martín Vizcarra.